El esfuerzo que realizó don Armando Vargas hace ya 72 años, hoy se ve coronado en el esfuerzo de la señora Elena, que como bien me compartía y me decía, todos los días es una batalla diaria para poder mantener, continuar el espíritu, el esfuerzo y sobre todo el compromiso de amor al plantel educativo, a Morelos y a su patria, México. Apenas tengo 10 años, yo no conocía al Padre Armando, pero mi papá sí, y sé que hizo de él un gran hombre, con valores y compromisos, aprendidos en esta hoy mi escuela. Ahora, déjenme decirles que hay ocasiones donde pareciera escucho al Padre Armando diciendo, Felipe, haz tus sueños realidad y le creo, y doy lo mejor de mí. Hoy, reescribimos la historia para que se resguarde la memoria de los que amamos a la Colón. El tema era cómo entrábamos a la Cristóbal Colón, pues el buen pretexto era hacer deporte, y en aquel momento solamente estudiaban varones en esta institución. Entonces, ustedes se imaginen que además mi hermano estudió en esta institución. Por eso te digo que me hiciste rodear esta mañana con un aroma de melancolía, pero también de mucha felicidad, porque me siento privilegiada de tener la oportunidad de trabajar en un gobierno que le apuesta a la educación como el activo más importante para poder construir, para poder tener elementos de un mejor futuro. Y esta es la prueba. Al día de hoy, nuevamente, tras distinguirle como decano militar, siendo digno de ennoblecer esta distinción como el primer militar que la recibe, le nombra a su biblioteca Subteniente Miguel Giles Rivero. Gracias, Nuestro Subo, usted es parte de la Colón, y la Colón es suya. Así, con más fuerza que nunca le aseguro que no habrá ningún muro que nos pueda detener, no importa cuán grande sea la amenaza. Recuerden, las páginas de la historia han mostrado que todo muro ha sido derribado por multitudes que pacifican. Hoy, iniciamos el camino hacia el futuro. Recuperaremos todos los espacios de este colegio, como la Biblioteca Subteniente Miguel Giles Rivero. Resignificaremos la vida en el aula, y por supuesto continuaremos cosechando triunfos, como los ya obtenidos en deportes, en ciencias, artes, humanidades, marcando así la diferencia. A todos los exhorto para que no desistan de sus sueños, para que no permitan que calle su voz, para que no falten a los principios de identidad, honor, sabiduría y valor que los cobijarán en cada paso, en cada decisión, y que hoy son ya indelebles en su espíritu. Estoy muy orgullosa de decir, soy de la Colón y la Colón es mía. Muchas gracias y feliz aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!